Agentes de la Guardia Civil han hallado esta mañana el cuerpo sin vida del chico de 18 años, desaparecido ayer por la tarde mientras se bañaba en el pantano de San Juan en Madrid, según ha informado una portavoz de la Comandancia de Madrid. El joven desapareció en la playa del Muro. Después de estar el día junto a otros tres jóvenes, el fallecido se metió en el agua y empezó a nadar hasta adentro. Fue en un momento dado cuando comenzó a pedir ayuda y a realizar asfabientos a sus compañeros que avisaron sobre las 15 horas de este miércoles al 112. Hasta el lugar se desplazaron poco después buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que buscaron al adolescente en las profundidades de la zona en la que desapareció, mientras que dos unidades acuáticas de los bomberos de la Comunidad de Madrid lo hicieron en lanchas en la superficie y en las zonas aledañas. En la jornada de hoy, la playa del Muro y el embarcadero se encuentran cerrados al público mientras que han participado drones en las labores de búsqueda. El problema de la búsqueda ha sido la profundidad de la zona de rastreo, de unos 20 metros, y de la poca visibilidad de la misma. También que como ayer empezó a llover, lo que ha dificultado enormemente las labores de búsqueda.